Pedid y de seguro se os dará, buscad y encontraréis, llamad y la puerta se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y a aquel que llama, la puerta se le abrirá, ¿hay alguno que al hijo que le pide pan le dé una piedra, o si le pide un pez le dé una culebra? Si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre en los cielos dará cosas buenas a los que las pidan? Todo cuanto queráis, que os hagan otros, hacédselo vosotros a ellos, porque esta es la ley, y los profetas. Palabra del Señor Mis queridos hermanos, hoy tenemos que vencer esa tentación de hacer una oración interesada, porque a veces nosotros somos de aquellos que solamente le queremos pedir a Dios cosas, pero nuestra vida está lejos de Él. Hay que vencer la tentación de dejar de orar, porque la oración es vida, la oración es como el oxígeno que nos hace vivir, y tenemos que vivir en la oración la alegría del encuentro con Dios, con nuestro Padre, y así como Jesús se encontraba con su Padre, así también nosotros tenemos que encontrarnos a solas con nuestro Padre Dios. La oración es nuestra fuerza y fuente de fertilidad para todo lo que hacemos. Todo el que pide, recibe, nos dice el Señor. El Señor nos invita también a buscar para encontrar, a tocar para que se nos abra, es decir, para encontrarle sentido a la vida. La oración, entonces, nos mete de lleno la vida. Quien ora, ya encontró el secreto de la vida, ya encontró donde tendrá luz, paz, consuelo y fortaleza para el camino. Y por lo tanto, quien no ora, ya tiene el gran problema de su vida por resolver. Mis queridos hermanos, que nosotros digamos hoy, de todo corazón te damos gracias, Señor. Bueno, volvamos pues a la oración. La eficacia de la oración está en relación al amor. Oremos con amor y con confianza a nuestro Padre, pero también recordemos que el que ora, tiene que amar. Y por esto nos dice Jesús, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Mis queridos hermanos, un abrazo y que Dios les bendiga. Recuerdan, si tú oras, ya encontraste el secreto de la vida. Que Dios te bendiga.